Una gran parte del trabajo que tendremos en el 2022 está relacionado con la instalación de los laboratorios remotos. Experimentos que hagan uso de seguimientos con cámaras de alta velocidad del movimiento y de la dinámica de diversos sistemas y hacer uso luego de esa información para, con software especializado, tener una idea de cuál fue la evolución temporal de ese sistema dinámico y por lo tanto decir, aquí hay caos, aquí no hay caos. La idea de los experimentos en general es entender la manera en que las partículas, la radiación interactúa con la materia. Unos paquetes también educativos, algunos kits educacionales y esos fueron comprados a uno de los partners, CAEN. CAEN es una empresa italiana que está especializada en equipos de física nuclear. Estos equipos entraron a ser parte del inventario de las universidades donde están ubicadas las maestrías.